Música Querida familia Cabo Villas En esta navidad y próspero año nuevo 2012 De parte del departamento de mantenimiento Deseándoles que se la pasen de lo mejor Ustedes y su familia Así es que a divertirse Y vamos a tomar Buenas noches compañeros El departamento de seguridad les desea Una feliz navidad y un próspero año nuevo Que se la pasen bonito en su posada ¿Qué tal? Buenas noches De parte del departamento de sistema Que estén disfrutando la posada Y felices fiestas, buenas noches Ha sido un año lleno de retos Y se ha demostrado que cuando se trabaja en equipo Y se pone el corazón Se logran hacer las cosas Muchas gracias a todos Espero que este próximo año Llegue la alegría, la felicidad, la tranquilidad A todas las familias, a todas sus familias A todos los integrantes del hotel Espero que sea un año lleno de retos Y donde demostremos nuevamente Que Cabo Villas es mucho más Que una instalación Es la gente que lo conforma Les deseo una muy feliz navidad Y un próspero año nuevo De parte del departamento de Amadellaves El departamento de reservaciones Les deseo una feliz navidad Y un próspero año nuevo Disfrutemos la posada Felicidades Bueno pues antes que nada Quisiera darles las gracias A todos los departamentos involucrados Ya que este año 2011 Fue un año bastante productivo Para nuestro departamento Así es que De parte de un servidor Y de todo el staff De alimentos y bebidas Les deseo una feliz navidad Y un próspero año nuevo Felicidades De parte del comedor Les deseo una feliz navidad Y un próspero año nuevo A todos y a todos mis compañeros Gracias Feliz navidad Y suerte Próximo año nuevo Hola Espero que nos las estemos pasando Padrísimo en la posada Solo quiero desearles Un feliz año nuevo Y una muy feliz navidad Espero que disfruten mucho En compañía de su familia Y amigos Para mi fue un honor Compartir este año 2011 Con ustedes Y estoy segura Que el 2012 será mejor Felices fiestas Feliz navidad Les deseo el departamento de recepción Gracias Compañeros Buenas tardes Un pequeño mensaje Para desearles Las mejores de las fiestas Este año ha sido un privilegio Trabajar con ustedes Y a nombre mío Y de toda mi familia Quisiera desearles Una feliz navidad Un prosperísimo año nuevo Y que el año 2012 Sea este colmado de éxitos En todos los redes que emprendamos Felicidades Buenas noches El departamento de Rental Program Les desea unas felices fiestas Y les agradece por todo Su trabajo hecho durante este 2011 Y sobre todo Que todas sus metas Se cumplan para el 2012 Nuevamente Feliz navidad Y feliz año nuevo Estimados compañeros Al término de este ciclo Que está por cerrarse Les doy las gracias Por la colaboración mutua Y aprovecho este momento Para desearles felicidad Dicha y abundancia En lo personal Y en lo profesional Para ustedes y sus familias Disfruten de esta su fiesta Y nuevamente Mis mejores deseos Para este año De ahora en adelante Gracias Hola que tal Muy buenas tardes a todos Pues primero que nada Agradecerles A todos ustedes Por el gran trabajo Que se ha realizado Durante este año 2011 Lleno de retos Y gracias a Dios De logros Que como todos ustedes lo saben Y como lo sabe la empresa Esto es Se debe principalmente A todos ustedes También Extender un Muy grande agradecimiento A la familia Ericsson Por Por darnos esta Esta segunda casa Donde pertenecemos todos Donde podemos Trabajar día con día Y poder Tener un sustento Para todas nuestras familias Esperemos que Que este 2012 Sea mucho mejor Que este 2011 Que no fue nada malo Y esperemos que Que la empresa Como hasta el día de hoy Podamos seguirla haciendo Caminar Y desarrollando Y podamos seguir Teniendo todavía Más campo de trabajo Como hasta la fecha Se ha logrado Muchísimas gracias A todos Mis compañeros de trabajo Porque somos un gran equipo Porque somos la familia Cabo Villas Porque Porque entre todos Es que podemos hacer De esto Un gran Una gran casa Un gran reto Y un gran triunfo Muchísimas gracias A todos Que tengan una excelente noche Hasta luego A todos el staff de Cabo Villas Quiero desearle Una feliz Fiesta de San Minas Una feliz Navidad Y un feliz Año Nuevo 2012 Que todas sus metas Y deseos se cumplan Y que le den mucha salud Para este 2012 Ánimo Primeramente Primeramente Gracias por este 2011 Que prácticamente ya termina Mi mayor agradecimiento A todos ustedes Como colaboradores Esperemos que Sigamos creciendo Con un año de retos Un año difícil Pero a la vez excitante Esperemos que para este 2012 Sigamos el mismo equipo Y tengamos la misma suerte De volvernos a ver Dentro de un año Muchas felicidades De todo corazón Para ustedes Un abrazo El staff de Recursos Humanos Les deseo una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Gracias por ser parte De esta gran familia Ya que sin ustedes No existiríamos Feliz Navidad Disfruten su casa Hola Les deseo Muy bonita Feliz Navidad Mis mejores bendiciones Para ustedes Y su familia Y lo mejor Para este año 2012 Felicidades De parte de Controlería Felices fiestas Disfruten de su posada Buenas tardes De parte del Departamento De Compras Quiero desearles Una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Disfruten su fiesta Buenos días a todos Antes que nada Quisiera darle las gracias Por todo este año 2011 Hemos concluido Con excelentes resultados En cuanto a la calidad En cuanto al servicio Estados financieros Todo esto No es posible Sin el trabajo De todos ustedes La verdad que Estoy muy contento Y orgulloso De Completar este Mi segundo año Con ustedes Con la familia Cabo Villas Quien no está contento De trabajar Con esta vista Tan increíble Quiero dar la gracia A los señores Erickson Porque nos Nos proporcionan Una fuente De trabajo Estable Y no solo eso Sino que Estamos en un crecimiento Sostenible De la empresa Vienen muchos proyectos Nuevos Como ustedes saben Este año Especialmente Les Quiero dar un Mensaje En el que Nos enfoquemos A los valores Principales Creo que En este mundo Globalizado Donde Nos movemos Rápidamente Con correos Con Blackberries Con internet Donde todo sucede Tan rápido Creo que Tenemos que hacer Una pausa Y tenemos que Regresar A los A los valores Básicos Tenemos que Regresar A la familia Tenemos que Regresar A disfrutar Momentos de calidad Con la familia Pues en este 2012 Queremos pedir Para toda la familia Cabo Villas Mucha salud Amor Y prosperidad Juntos Podemos lograr Todo lo que Hemos hecho Este 2011 Y mucho más Muchas gracias A los señores Eriksson Por la oportunidad Y gracias a todos Ustedes Por el trabajo Duro Hi Welcome to the Posada of 2011 Congratulations on Another fantastic Year On behalf of all Of us here And the sales Department And everybody Involved Here at Cabo Villas Merry Christmas Happy New Year Happy Holidays Wait Open a present Hi everybody First I'd like to Thank everyone For coming tonight As you know Christmas is a time For family So I'd just like To say From the Eriksson Family To the Cabo Villas Family Merry Christmas And Happy New Year Hola Buenas noches A toda la familia Cabo Villas Espero que tengan Una muy buena Navidad Y un año nuevo Hasta luego Buenas noches A todos Y de la familia Eriksson A toda la familia Cabo Villas Feliz Navidad Gracias por venir Prospero año nuevo Renata Tienes algo Que decir Feliz Navidad A toda su familia Y que Dios les bendiga Feliz Navidad A todos Felices fiestas Lo mejor de lo mejor Para el siguiente año El 2012 que sea Que se vean realizadas Todas sus metas Sus anhelos Y que se la pasen En compañía De su familia Y sus seres queridos Así como nosotros Valentina Feliz Navidad Feliz Navidad Y que se la pasen Muy bien Prospero año nuevo ¿Testing one two? ¿Husamos una pruebita? Ok Querida familia Cabo Villas Bueno Que no No traigo nada Ok Que para no quitarlo Ahí Ahí No manches Mariana Ha sido un año Perdón Ya 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 te dije Si no me dejas Decir mi discurso No digo nada ¿Eh? El departamento de reservaciones Les desean a Feliz Navidad Y un próspero año nuevo Disfrutemos la posada ¿Y ya? Perdón joven Ya ¿verdad? Es que tenemos que decir ¿Qué tenemos que decir? Avisa ¿Cómo? ¿Cómo que qué? ¿Estás grabando ya? No De relajo No te preocupes No, no Felicidades Le desea Moiseba No De relajo Dale de nuevo No Conmigo voy a durar el día entero aquí ¿Eh? Por el cura ¿Vas a seguir? De relajo Voy a hacer una prueba Una excelente Feliz Otra vez El stand de recursos humanos Otra vez Ahora sí Ahora sí Muy muy chacatún Ahora sí Ahora sí Ahora sí Estás aquí plantada En la tablita A ti te subió Bueno Gaby Bueno Gaby Pero bueno Acción Así No como que no me gustó ¿Vas para acá? No No ¿Sabes qué? Familias Olvídate Hoy no es mi día No, 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 no Tienes algo que decir Renata Que Dios bendiga a todos Muchas gracias a todos ustedes Felicidades Feliz Navidad Felicidades y salud No No ¿Sabes? No, no, no No sé qué No sé qué ¿Estás bien? Bien ¿Estás bien? Bien ¿Estás bien? Así es que de parte de un servidor y de todo el staff de alimentos y bebidas, les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Felicidades. De parte del comedor, les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo a todos y a todos mis compañeros. Gracias. Feliz navidad. Próspero año nuevo. Hola, espero que nos las estemos pasando padrísimo en la posada. Solo quiero desearles un feliz año nuevo y una muy feliz navidad. Un próspero año nuevo. Que se la pasen bonito en su posada. ¿Qué tal? Buenas noches. De parte del Departamento de Sistema, que estén disfrutando la posada y felices fiestas. Buenas noches. Ha sido un año lleno de retos y se ha demostrado que cuando se trabaja en equipo y se pone el corazón, se logran hacer las cosas. Muchas gracias a todos. Espero que este próximo año llegue la alegría, la felicidad, la tranquilidad a todas las familias, a todas sus familias, a todos los integrantes del hotel. Espero que sea un año lleno de retos. Querida familia Cabo Villas, en esta Navidad y próspero año nuevo 2012, de parte del Departamento de Mantenimiento, deseándoles que se la pasen de lo mejor, ustedes y su familia. Así es que, a divertirse y vamos a tomar. Buenas noches, compañeros. El Departamento de Seguridad les desea una feliz Navidad. Y donde demostremos nuevamente que Cabo Villas es mucho más que una instalación. Es la gente que lo conforma. Les deseo una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo, de parte del Departamento de Amma de Llave. El Departamento de Reservaciones les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Disfrutemos la posada. ¡Felicidades! Bueno, pues antes que nada quisiera darles las gracias a todos los departamentos involucrados, ya que este año, 2011, fue un año bastante productivo para nuestro departamento. Espero que disfruten mucho en compañía de su familia y amigos. Para mí fue un honor compartir este año 2011 con ustedes, y estoy segura que el 2012 será mejor. ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad les desea el Departamento de Recepción! ¡Gracias! Compañeros, buenas tardes. Un pequeño mensaje para desearles las mejores de las fiestas. Este año ha sido un privilegio trabajar con ustedes. Y a nombre mío y de toda mi familia, quisiera desearles una feliz Navidad, un prosperísimo año nuevo.